Música 32 grados centígrados ha sido la temperatura máxima en los últimos días en la capital. Algunos comerciantes manifiestan sentirse preocupados por las pérdidas que han percibido en varios productos. Y si uno viene y no cuida la verdura, viene a arruinarse más. Uno trata de siempre cubrirlo porque está caro todo y dejarlo que se arruine. Pues la verdad, toda verdura tiene que tener su cuidado. Música Sostienen que el calor ha provocado daños en algunos alimentos. En el oroco se hace negro como lo ocupamos bastante para cocinar. Entonces se hace negro, entonces eso a veces tendría que votar por el calor. En su experiencia trabajando en su comedor, ha descubierto algunas medidas funcionales para evitar que las pérdidas sean mayores. Pues fíjese que el tomate habría que comprar menos y también hay que lavarlo y meterlo en la refri para que no se arruine. También la zanahoria hay veces que hay que tenerla que pelar y se pone en la refri y ya peladita va, para que no dure un poquito más. Tenemos ramitos de 15, que son estos, que llevan lirio, rosas y girasol. Por más de tres décadas, Blanca Mejía se ha dedicado a la venta de flores en la 49 Avenida Sur. Asegura que el intenso calor también ha afectado parte de su mercancía. Nosotros les cambiamos agua todos los días y les cortamos al tallo para que la rosa no se vaya a morir porque se deshidrata y ahí muere la rosa. ¿Cree que le ha afectado el calor? Sí, bastante. ¿En qué le ha afectado? Por el calor, el vapor que les pega, entonces rápido se ascienden a marchitarse las flores, sí. Todos los productos frescos sufren daños cuando están expuestos a temperaturas extremas. Otros alimentos pueden derivar en bacterias que producen enfermedades. El huevo, debido a las altas temperaturas, favorece para el desarrollo de salmonella. La carne, por su contenido en proteínas, es un alimento que es susceptible a la contaminación de bacterias por salmonella, listeria y E. coli. Y el crecimiento microbiano es una de las principales amenazas para el pescado. Los patógenos que afectan a la salud es el Staphylococcus aureus. En el mundo, solo en el 2015 murieron 420 mil personas por salmonella, según datos de la OMS. Claudia Martínez, TCS Noticias.